Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Es momento ahora, pues, estimados amigos, de conversar con una de las nuevas incorporaciones a este municipal Pérez Celedón, renovado, siempre capitaneado, eso sí, por el señor José Yacone. Porfirio López, posiblemente usted lo asocia en cuanto al nombre o en cuanto a la presencia física, vistiendo la casaca de Liga Deportiva La Julense. Hoy es otro el panorama, es otra la realidad. Porfirio, ante todo, bienvenido a Todo Deporte Noticias, producción 100% generaleña. Y quienes nos observan por medio del canal de YouTube también, puntual la pregunta, siempre cuando hay nuevas incorporaciones, las expectativas de esta nueva oportunidad que le brinda la vida, de jugar siempre en la máxima categoría. Bienvenido. Hola, saludos. Realmente la oportunidad que me da Dios de jugar al fútbol siempre le he agradecido. Soy un hombre que es esforzado, tiene valores deportivos muy fuertes y desde luego siempre quiero competir. Me gusta ganar. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad de regresar al fútbol en buena forma después de una lesión. Ahora, pues a las órdenes del profesor y que él decía en qué momento puedo formar parte del grupo para poder aportar en lo que es el terreno. Esa lesión que usted habla precisamente requirió de una operación, también se juntó la salida de suya del cuadro de Liga Deportiva La Julense. Entonces, ¿cuánto punto honor, cuánto coraje precisamente tener para volver por sus fueros nuevamente, a ponerse a punto y ser tomado en cuenta por un club de la máxima categoría? Desde luego, creo que el proyecto de la Liga fue importante para mí. Desde luego las estadísticas hablan y es punto y aparte. Ahora estoy concentrado en lo que viene. La lesión fue del ligamento del cancaño, que tuve problemas en la final que jugamos contra Heredia. Pero bueno, me costó un poco recuperarme, perdón, pero ya al 100% y a las órdenes del profesor. ¿Cómo se ha sentido ciertamente venir al Valle del General con otros clubes o inclusive con uno de los más pintados, como usted lo apuntaba hace un momento, es muy distinto de ya permanecer, de ya quedarse acá, echar raíces si se quiere y ahora deberse a la causa de los guerreros del sur? Soy una persona muy humilde, muy trabajadora y desde luego siempre confiando en Dios, que al que trabaja Dios le ayuda y sin duda yo soy una persona que tiene esa consigna. Respeto mucho el valor deportivo de una institución donde me abro las puertas y humildemente voy a dar mi 100%. ¿Cómo se siente respecto al porcentaje precisamente de sus capacidades a este día, a este momento? Bien, creo que desde luego me hace falta trabajo en la cancha para estar acorde con el trabajo que quiere el cuerpo técnico, pero en mis condiciones físicas estoy al 100%. ¿Siempre precisamente enraizado en la parte de atrás, en la zona defensiva, eso sí, Porfirio, o la duplicidad o la versatilidad suya le permitirá eventualmente desempeñarse en otro rol? Bueno, eso ya depende del cuerpo técnico, yo estoy a la disposición de lo que ellos deciden, yo simplemente vengo a aportar mi granito de arena dentro y fuera de la cancha y sin duda me gusta competir, soy un ganador y lo vengo a demostrar. ¿Cómo se ha sentido con el grupo de compañeros? Ciertamente he compartido ya con algunos, con Juan Gabriel Guzmán estuvo por ahí, con también Kevin Sancho, ya hoy encontrárselos en otro ámbito, ¿cómo han sido esas sensaciones? Muy bonito, creo que siempre el fútbol da la oportunidad de tener grandes amigos, tengo compañeros acá que no los veía desde la selección menor, otros que los vi hace poco compartiendo un camerino, pero siempre existe un contacto importante donde la humildad, el respeto y la capacidad deportiva es lo que respalda la dignidad de una persona y en este momento me siento muy acorde con lo que quiere el cuerpo técnico para un camerino que es un ganador. Precisamente un camerino ganador, ¿cuánto le marcó el paso suyo por un club como Alajuelense en el cual se dio lujo de jugar con Cacapliga de Campeones, de inclusive campeonizar a nivel nacional, ¿cuánto de ese bagaje, de esa importancia en cuanto a experiencia le permite hoy transmitirla acá de manera positiva? Desde luego, creo que la oportunidad que me dan de jugar la aprovecho al máximo y en este caso me toca aportar muchas cosas dentro y fuera de la cancha, soy un líder positivo y trato de siempre aportar y desde luego la experiencia es un factor importante pero no es indispensable, más sí a la hora de formar un grupo noble, trabajador, humilde, que quiere hacer las cosas bien y eso se va a ver en la cancha. ¿Qué pasó con el pelo, Porfirio? Porque ese cambio radical de aquella melena que le caracterizó durante tantos años ahora ya lo bajó algo o bastante, ¿no? Sí, creo que por circunstancias plenamente de querer un cambio, de un nuevo aire, traté de hacer las cosas diferentes desde el momento en que me lesioné, traté de equilibrarme un poco porque estaba pasando por una situación algo difícil, pero sin duda Dios me brindó la oportunidad de sentirme tranquilo, sentirme acorde, respirar un poco y ahora pues al 100%. La pregunta en este caso típica o característica, ese televidente, ese seguidor del municipal Pérez Celedón que le observa, ¿qué puede esperar de Porfirio López vestido como uno más de los Guerreros del Sur? Exacto, como un guerrero realmente la oportunidad que me da Dios yo la voy a aprovechar, voy a aprovechar cada minuto, cada segundo, yo soy una persona realmente disciplinada, disciplinada, que ama lo que hace y se da al 100%, independientemente de lo que pueda suceder, Porfirio López siempre va a dar su 100%. Me llama la atención esa convicción con la que menciona y estimados amigos de TDN, una persona disciplinada, desafortunadamente vemos casos en el ámbito nacional e internacional en el que muchas combinaciones no calzan indiscutiblemente, el licor, las mujeres, la fiesta, en fin, todo eso es un mal que hay que contrarrestar y bueno, aparentemente usted es uno de esos testimonios que para valorar y tener en cuenta también. Creo que mis valores familiares me permiten tener un conocimiento propio de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y para todo hay un momento, somos profesionales del fútbol y nos debemos a eso, entonces con la consigna siempre de tratar de tener los mejores hábitos para lograr el objetivo final que es ganar y desde luego es un deporte donde se gana, se pierde y se empata, pero la actitud no se predomina en ningún ámbito de mi profesión, siempre voy a dar mi 100%. Hace unos dos torneos, un año calendario aproximadamente, el Pérez Celedón venía arrastrando la deuda si se quiere de tener que jugar ante la penalización de no contar con iluminación de primer nivel partidos a las 3 de la tarde, afortunadamente ya se dio ese salto de calidad, hay 50 lámparas nuevas, entiéndase 850 luxes, eso indiscutiblemente va a garantizar ya poder jugar partidos de noche y para ustedes a nivel de rendimiento, cuánta tranquilidad da también por tener una mejor capacidad en cuanto a las condiciones climatológicas, poder jugar de noche y indiscutiblemente con mayor presencia de público. Desde luego, siempre la afición, cuando jugué acá en contra, siempre la afición se hizo presente y fue importante, ahora que estoy acá y la oportunidad de jugar de noche va a ser un bonito espectáculo, creo que hay un gran equipo para formar historia en este club, yo vengo a aportar y hacer las cosas bien y desde luego cada uno de mis compañeros viene con la misma consigna y la oportunidad de jugar de noche va a ser brillante, siempre es un desgaste jugar en un horario diurno, pero si las circunstancias se dan para jugar de noche va a ser perfecto. Cerramos un mensaje final entonces para ese aficionado número 12, que en muchos casos se convierte en un arma doble filo, empezamos de cero y que pues por supuesto tengan la confianza, la credibilidad en su persona y en el grupo de compañeros para pues volver a creer en este proyecto y hacerse presente al inmueble municipal apoyarles. Desde luego ellos son la base de todo este proyecto, sin duda el fútbol es la alegría de la gente y nosotros venimos a aportarles a felicidad al pueblo. Estas son las palabras de Porfirio López, una de las nuevas y últimas incorporaciones de este club municipal Pérez Celedón para hacerle frente a lo que va a ser ya este torneo verano 2017. Así las cosas, estimados amigos, seguimos con más de todo Deporte Noticias. ¡Gracias!